Música Seis de la mañana, tres minutos, fíjense, estas son imágenes en vivo y en directo desde el autódromo Rubén Dumot, Aratirí, miren la larga fila de vehículos esperando el momento de acceder a los puestos de vacunación, realmente impresionante, tanto las imágenes como el número de vehículos, repito, y este es el punto de bifurcación en el autódromo y ese es el curvón, como suele decirle Chiche, donde está el puesto 2 de vacunación, donde hace poco más de una semana estuvimos también transmitiendo lo que era la habilitación de este vacunatorio, estamos haciendo un recorrido general, ahí vamos a dar la vuelta, vamos a tomar la curva con cuidado, Dromer, para no descarrilarnos, ahí está, fíjense, totalmente lleno del autódromo Aratirí, lo que pasa es que esta franja etaria de 20 a 34 años es la más numerosa, se espera al menos 650 mil personas de esta franja que vayan a vacunarse, y no solamente el autódromo está lleno, sino también los distintos vacunatorios donde rige la terminación de cédula, porque mucha gente especulaba que solamente iba a darse en el Aratirí, digamos la multitud, no, en todos los vacunatorios, repito, porque esta franja etaria es bastante numerosa, de 20 a 34 años, bueno, después de estas imágenes hacemos la presentación de los datos del tiempo.